hola a todos bueno en este vídeo te voy a enseñar a cómo hacer frases con fondos con imágenes que tú hayas sacado o fotos que puedas conseguir desde internet si tú tienes una foto y quieres poner alguna frase célebre de algún personaje histórico o frases motivacionales que hayas creado tú frases de amor frases inspiracionales bueno esta aplicación te va a ayudar a subir tu foto a la red social que tú quieras como instagram twitter o facebook pero vamos al vídeo bueno la aplicación se llama cuotas creator y está en la play store de google entonces aquí cuotas creator y aparece en la tercera lista de esta tienda de android y tiene una calificación de 4,5 entonces ustedes van a poner aquí instalar o descargar como yo ya la tengo me sale solamente a abrir así que la vamos a abrir y te voy a enseñar cómo se utiliza fotos con frases que hayas creado tú de tu imaginación o frases que realmente sirvan o si tu estilo de instagram es solamente subir imágenes con fotos y quieres crecer en instagram también te va a servir demasiado aquí hay varias diversas plantillas diversos colores y con distintos tipos de fuentes y colores entonces yo voy a hacer algo simple si quiero escoger una de aquí voy y busco una frase en internet y o simplemente escribo una que yo haya creado como yo ya busqué una en internet solamente la voy a pegar ok aquí la pego y abajo dice quién lo dijo así como para poner el nombre del autor en este caso si no quieres poner el nombre del autor puedes poner el nombre de tu instagram entonces yo voy a poner el nombre de mi canal digital a dan y le ponemos un visto bueno entonces aquí hay diversos tipos de fuentes como le dije en font y sale la lista y 1 2 3 hay muchísimas fuentes vamos a buscar una así como más más profesional así como manuscritas esta me gustó ok entonces le vamos a elegir el color también a ver qué color pega como la el fondo es claro no sirve mucho poner una fuente muy clara dejemos la en negro entonces si pueden ver aquí abajo dice digital abdani y sale la frase acá si no me gusta ninguna de estas plantillas yo me voy aquí donde dice background en la primera parte y puedo subir una foto que yo tenga desde antes o que yo haya tomado sale también aquí paquetes de fondo si tú haces clic aquí se compran estos paquetes de fondo por lo que yo recomiendo descargar una imagen entonces yo me voy a ir a la galería de fotos simplemente y aquí yo tenía una desde antes ok y yo ya la busqué la descargué y la tengo aquí pero como no pega mucho voy a cambiar el color a la letra color y me voy a ir al color blanco ok si tú quieres que la foto salga o sea que las letras se noten más o que resalten más tú puedes darle efecto a la foto por ejemplo aquí lo puedes poner borrosa efecto blur que se llama también le puede dar más brillo menos brillo saturación si quieres la foto más fuerte más opaca contraste cambiar el tono un poquito hacer la más más artística y también le podemos dar viñeta así que esta aplicación es muy fácil de utilizar es muy sencilla solamente tienes que descargarla gratis y te va a servir para subir tus imágenes a instagram a facebook a twitter a la red social que tú quieras así que te invito a seguir en mi canal suscribirte darle un like a este vídeo y compartirlo si te gustó esta información nos vemos en un próximo vídeo y hasta luego chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.